El total de llamadas de violencia familiar y violencia de género del 1 de enero al 10 de mayo de este 2020 hemos tenido un total de llamadas de 4.505. De este total de llamadas fueron no confirmadas 2.050, es decir, se hace todo el procedimiento de buscar a la persona que llama, volver a llamarle al teléfono y ya no nos contesta, nos mandan a buzón o en el domicilio no se encuentra nadie y confirmadas 2.455 llamadas.